Latinoamérica Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Dale, métele, bien suavecito, digo, mami, dale, métele Esa mujer es una bomba, sí Cuando mueve la cintura y los pies Ella es bomba y ella sí lo sabe mover Tiene un estilo sin igual y siempre igual Que sensual con ese swing Y ese tumbao quiero verte mover bailando salsa Bien suavecito, mami, suavecito Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Levántate, mulata, que todo te gusto Ven, vamos a la pista pa' bailar Pegadito, apretadito Suavecito, así como te gusta A ti, como me gusta a mí Sintiendo tu calor a mi lado De esa manera tú me dejas guao Noquiao, paralisao Porque tu ritmo me asombra Ay, mujer, tú eres una bomba Sabes una cosa Si así como lo mueves en la pista lo bates Ay, mamá Aquí comienza el desafío De la música Para la nueva generación Nos fuimos Bailando que te quiero ver Consultando hasta el amanecer Esto era lo que faltaba El brother Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muera por ti Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muera por ti Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti